¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Buenas tardes. Bien, aquí ya hacemos. Haciendo. Bueno, pues nada. Rubén creo que se va a retrasar un poquito. Ahora cuando me mande un WhatsApp ya nos conectamos. Muy bien. Nosotros como teníamos pendiente un poco la conversación de... las responsabilidades que podamos tener. Sí. Pues vamos un poco a ver si podemos hablar un poquito sobre eso, ¿no? Sí, bien. ¿Por qué no? Sí, sí. Tú tenías algunas cosas que preguntar y que comentar. Sí, tenía un par de cositas. De todas maneras, con Rubén vamos a hablar un poco de la parte más jurídica, ¿vale? Sí, sí. Está bien, está bien eso. Él nos va a ayudar un poquito también a ver cómo, qué cosas son las que están haciendo bien o mal o regular, que no sabemos. Pero sí que vamos a incidir un poquito también en eso, en esa responsabilidad que tiene la federación. También sobre una duda que teníamos, ¿te acuerdas? ¿Por qué no se firmaban los documentos? Ah, bueno. Sí, no sé. Sí, es un tema que no tengo ni idea porque, bueno, como pasé de una presidencia a una dirección en cuanto a los comités, porque hace tiempo, hace cinco años o seis años, el director de, lo que es ahora el director o lo que era hace unos días, el director de hockey en línea era el presidente de hockey en línea o el presidente de patinaje artístico o esto, no sé. Cambiaron, cambió el presidente, dijo que presidente de solo hay uno y que los demás son, si acaso, directores de modalidades y no presidentes. Es que presidente sonaba como muy rimumbante y, al final, pues se decidió hacer directores. A mí, perfecto, me pareció bien, me daba igual una cosa que la otra. Por lo tanto, pues éramos directores. Lo que sí que me extraña es que desde que acabamos, pues si miras un poco circulares, pues al final las de hockey en línea no se firmaban. Que eso sí que me parecía extraño porque, bueno, si hay un responsable, hay un responsable. Entonces, al final, debería haberlo. No es como me gustaría que fueran responsables, o sea, no por él, ¿eh? No estamos hablando de la persona. Hablamos del cargo. Ya os lo comenté la semana pasada. Yo creo que, al final, esos cargos los debemos de escoger o se deben de escoger entre todo el mundo de la modalidad o de la especialidad, dile, porque modalidad no somos, pero que todos lo escojan y que, al final, pues, bueno. Porque hay un tema muy fácil que te decía ahora, hace un momento que te he enviado un mensaje y te he preguntado, digo, oye, ¿sabes algo de la asamblea y tal? La asamblea es este fin de semana. La asamblea es donde se decide absolutamente todo lo que ocurre en nuestro deporte. Hay asambleístas, son equipos, hay varios equipos de asambleístas, hay un entrenador, hay un árbitro también. Jugadores creo que quedaron vacantes, o sea, que la gente tampoco nos apuntó. Pero, bueno, queda pendiente que el año que viene tiene que haber como una repesca de todas esas plazas que no se cubrieron. Pero, al final, dices, bueno, la gente sale en representación de clubes, en representación de entrenadores, en representación de árbitros. Y la semana que viene hay la asamblea, donde se van a votar las bases de competición del año que viene, de la temporada que viene. Y que yo sepa, pues no se sabe nada. Es más, me ha costado encontrar, porque al final hasta tenía dudas. Digo, igual no es. Y me he tenido que ir a la página web, abajo del todo, donde hay un sitio que pone calendario y te dice que sí, que es este fin de semana la asamblea general, ¿no? El acto más importante, en principio, de gestión de la Federación Española de Patinaje. Bueno, si no sabemos que esta semana se decide eso, pues vamos un poco mal. Es lo que hablamos de responsabilidades, pues bueno, esa es una. Empezando por nosotros mismos, que a veces también no... Yo me ocupé mucho, no gustaba, pero me ocupé mucho de que todo el mundo supiera lo que era una asamblea. ¿Cuándo se acercaban? ¿A quién se presentaba? ¿Cómo se presentaban? Oye, que tenéis la oportunidad de presentarse a un montón de gente, todos los que queráis. De hecho, todos los que estáis en Nacional. Podéis presentaros para cambiar cosas y para hacerlo en ese porcentaje pequeñito que he hablado en mis vídeos. He comentado mucho sobre lo injusto que me parece, que seamos una parte tan pequeña de un todo general. Pero bueno, aunque sea esa parte pequeña, pues por lo menos cubrirla y hacerla. Y de hecho siempre se ha cubierto, excepto el año pasado, que no sé por qué no hubieron plazas. No sé, o sea, se dejaron plazas vacantes de una especialidad deportiva. Lo que me parece no grave por el hecho de que no se haya presentado gente, sino grave porque hay un cierto desinterés. Entonces, bueno, si ya tenemos desinterés con lo que ocurre en quien nos ha de dirigir, pues bueno, tenemos un problema, creo. Pero podemos verlo de otro punto de vista también, ¿no? Sí, bueno, sí. Se puede ver del punto de vista de gente que a lo mejor ha estado ahí y que realmente no sirve de nada, ¿no? Bueno, sí, es una sensación que tienen. Tienes razón, tienes razón que mucha gente que ha estado ahí me ha dicho, si al final aquí no hacemos nada. O sea, bueno, es lo que hablaba yo de los repartos, de lo que se hace. Si las sensaciones que llegas allí, al final van a votar lo que van a escoger o te van a dejar hacer. Normalmente se deja mucha mano, o por lo menos cuando yo estuve, me dejaban mucha mano para hacer las bases de competición y montarlas, hablar con los equipos. Claro, tenías un poco preparado, pues yo qué sé, si había muchos equipos, ¿no? Como el año pasado hubo muchos equipos que se quedaron fuera de plata y que no tienen cabida. Pues bueno, a estas alturas ya estábamos allí montando, pues a ver cómo podíamos montar la Liga Bronce, si era resolutiva, si se podía hacer, si había una continuidad. Todas esas cosas que las ibas montando con tiempo para presentarlas. Es verdad que te dejaban presentar todo eso y luego cuando llegabas allí, pues la gente también aceptaba un poco lo que había, ¿no? Bueno, también es verdad que cuando han habido conflictos de verdad, cuando han habido cosas serias que, bueno, pues como mi dimisión, pues bueno, el debate allí fue como muy corto. O sea, no se habló del tema y punto, ya está, y no hay más que hablar. Ya está, venga, vamos a por otra cosa. Y esto se hace así y ya está, y se acabó, venga, y vamos. Y entonces la sensación de la gente es decir, hombre, es que no tenemos mucho poder de decisión. Y es verdad, es que no hay poder de decisión. Esa es mi lucha constante, ¿eh? O la Asociación Nacional de Hockey Línea que existe y que está constituida como tal y que ojalá podamos impulsarla y meternos todos y al final que sea un ente importante para el común del hockey línea, no solo para la élite o no solo para esto, sino para el común del hockey línea nacional. O cambiar la federación en el aspecto de lo que tú dices, responsabilidades. ¿A quién le pides responsabilidades? No sé a qué responsabilidades te referías y ahora dices, ¿por qué no se firman las circulares? Bueno, pues el único que sabe por qué no se firman las circulares es Carnero. Porque es una orden directa. Esto no es casual. Aquí yo creo que el abogado nos va a dar una clave, ¿vale? Sí, bueno, puede ser. Bien, bien. A lo mejor nos hemos estado equivocando un montón de años y se ha estado firmando por personas que no debían de haber firmado documentos o yo qué sé. No sé, no tengo ni idea. Yo creo que Rubén nos va a dar una respuesta con documentos no firmados bajo la responsabilidad de quién es, en teoría. Ah, vale, vale, vale. Sí, bueno, yo no dudo que a lo mejor, o sea, que seguramente, igual tiene la misma validez porque está publicado en las páginas web y todo esto. Mi duda era el tema de la representatividad, ¿no? Que al final, a lo que tú decías, al final, pues, oye, o estamos aquí para dar la cara y sabes lo que estamos haciendo o es difícil, ¿no? O sea, yo creo que siempre tiene que haber alguien a quien sepas que puedes llamar, que puedes... Tú y yo hemos hablado mil veces cuando yo era el director o el presidente. Hemos hablado mil veces, a veces mejor, a veces más complejo todo. Yo siempre he intentado dar la cara y darte mis explicaciones y darte lo que yo creía que era más conveniente, aunque a veces no te ha gustado, a veces te ha gustado lo que sea. Pero, bueno, por lo menos explicar los puntos de vista, ¿no? Creo que es necesario tener figuras donde puedas reflejarte y puedas hablar y puedas tener el debate. Si no, no existe un debate, entonces, si además difuminan y no sabes exactamente con quién tienes que tener el debate, no tienes debate, no hay debate. Eso es lo que creo. Ahí es donde vamos a empezar con las responsabilidades. Es decir, sobre el tema de responsabilidad de la federación con el tema de comunicarlo, ¿no? Es decir, ¿tú qué opinas al respecto de eso? Hubo... Bueno, yo tengo una opinión que creo que no hubo nada, prácticamente, pero no estaría bien que hubiesen hecho un comunicado, pero no ya comunicado en base a normativa, me refiero, sino un comunicado, oye, pues, diciendo qué es lo que ha pasado, cómo se va a solucionar, porque a día de hoy, puede ser que Tres Cantos o Valladolid la gente esté de vacación y no sé cuándo van a pactar el partido. Bueno, claro, no, aparte habían... Bueno, tú y yo hemos hablado de este tema la semana pasada, de esto hace siete días, y yo creo que bastante antes recibieron un comunicado diciendo que tenían diez días para dar la fecha. Sí. Creo. Por lo que tengo entendido, después de la resolución, aunque estuviera pendiente de apelación, como no se sabía si iba a haber apelación, pues se envió un escrito, que en esta ocasión sí que firmó el director nacional de hockey línea, y pedía que en el plazo máximo de diez días tenían que dar una fecha como un acuerdo, y si no llegaban a un acuerdo, pues que entonces decidiría el comité nacional cuando se disputaban los penaltis. Han pasado bastantes más días y no tenemos ni idea. Yo por lo menos no lo sé. A ver, creo que hay falta en cuanto a eso. He mirado resoluciones para ver si había salido alguna cosa, si había presentado la apelación Tres Cantos. No lo sé. No consta que haya una respuesta de apelación a eso. No lo sabemos. Pero bueno, tampoco sabemos. No sabemos eso ni tampoco sabemos qué se está proponiendo para la temporada que viene que se va a aprobar este fin de semana. O no se va a aprobar este fin de semana. Tampoco lo sabemos. Creo que falta bastante información. De todas maneras, bastante información. ¿Qué te parece si vamos a conectar ya con Rubén? Sí, sí, sí. Y tanto. No sé cómo vamos a salir aquí tres. Vamos a quedar como muy raros. Vamos a ver qué tal. Yo no he probado esto todavía. Esto, la multiconexión esta no... No, seguramente que algo hará este rollo. A ver. De todas maneras, Xavi, entonces... Sí. Responsabilidad por parte de la federación. Está claro que no vemos nada. Es decir, ellos no dan la cara. Ellos solo comunicados. Patatín, patatán. Eso por un lado. Segundo. Sobre el tema arbitral. Yo siempre he tenido un poco, entre comillas, de quitarle responsabilidad al árbitro, en este caso. Sin que la tiene, pero quitársela. Y irme más al tema de formación. Es decir, tú lo pusiste bien claro. Creo que llevamos desde el 2000... Yo diría 16. A ver, no quiere decir que no se haya trabajado. Que tampoco... Yo estoy diciendo como un campus como tal. O sea, reunir a todos los árbitros en un centro y tenerlos allí un par de días, estando todo el día machacando cosas de reglamento y después mirando temas físicos y tal. O sea, que en la época, en la última que lo hicimos, además creo que lo hicimos en dos temporadas seguidas, o tres casi, 14, 15 y 16, lo hicimos en varias temporadas. Incluso juntamos con campus en Canfrán, donde iban los chavales al campus y también venían árbitros y hacíamos uno conjunto donde pitaban también y todo. El hecho de que no hayan lo que es un campus o un clinic expresamente de árbitro no significa que no trabajen. Yo me imagino que es claro que trabajan. O sea, es que la preocupación en el mundo arbitral ha existido también. O sea, ahí existe. Y yo, por lo menos en los últimos años, no estoy diciendo que desde que me fui yo no hay clinics. No es eso. O sea, estando yo, ya no habían clinics. Ya no nos dejaban hacer clinics. No había dinero para hacer clinics. Entonces, bueno, era una de las reclamaciones de decir, oye, si no hay dinero para hacer clinics, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Nos montamos en una sede e inventamos ir a sedes con los árbitros. Yo en la Copa del Rey decía, no, es que tienen que ir muchos más árbitros porque piten o no piten deberíamos de estar más allí. Pues yo qué sé, para reciclar todo esto es muy complejo porque ya te digo que al final es complicado. Mira, nos podemos quedar solo con la lectura de si alguien lo ha hecho bien o lo ha hecho mal en un momento dado. Pero sí que es verdad que hace falta mucho trabajo. El otro día estuve leyendo un poquito los comentarios que habían y tal. Dicen, no, no, pues muy mal. Voluntario o no voluntario, si alguien hace mal su trabajo fuera, ya está. Bueno, vale. Pero si la formación y el mantenimiento de esa formación, porque ya no es formación. Valdo tiene muchos años dentro del punto del texto. Estamos hablando ya de formación y reciclajes y, bueno, estar pendiente incluso de las normas. Sencillamente un cambio de reglamento, actualizar un reglamento que desde 2014 nos actualiza que podría corresponder a un comité o a unos árbitros o a la asamblea o a lo que sea. Es igual, alguien debería de estar haciendo todo eso. Pues eso no se está llevando a cabo. ¿Por qué? Pues yo diría que por falta de medios. Por falta de medios, por falta de profesionalidad dentro de gente que esté todo el día implicada dedicándose a eso, trabajando de eso, que eso no te puede pasar en ningún otro trabajo. Aquí todo es voluntario, entonces tampoco puedes andar pidiendo a todo el mundo que haga montones de cosas. Luego los árbitros decirles, no, ahora nos vamos una semana a un sitio, a hacer de reciclaje y tal. Todo el mundo trabaja, todo el mundo tiene sus historias y al final los arbitrajes suman, claro que suman, son dinero que al final del mes les viene bien porque es un sobresueldo, pero están todos los fines de semana yéndose para un lado y yéndose para el otro. Y bueno, sé lo que es irse a pitar a un sitio y pitar un partido y pasar el fin de semana entero porque entre vuelos y todo, pues se te ocupa todo el fin de semana. Y esas cosas son así también. Yo miraría más en dónde podemos solventarlas porque si solamente nos quedamos con el hecho de que cuando algo está mal, se coge y se le echa, que igual nos quedamos solos en dos días, o sea, nos vamos a quedar muy solos. O sea, si vamos así de rápido. No, por eso al final, a ver, ¿qué hace? ¿Lo metemos en el agua y le tiramos una piedra y lo tiramos al fondo? No, yo creo que al final creo que hay que darle, no solo a él, sino al resto herramientas suficientes para que esto no vuelva a pasar. Yo creo que todo está ahí en herramientas. ¿Qué razón? Son herramientas, pero pasa lo mismo con selecciones, pasa lo mismo con todo, que al final las de dar herramientas para que las cosas funcionen. Lo que hablábamos, todos los errores estos, que al final no hay ninguna responsabilidad, no responsabilizo de nada a las mesas, pero si las mesas hubieran sido profesionales, hubiera habido una responsabilidad más amplia que solo la del árbitro. ¿Me explico? Si una mesa profesional, pues en ese momento ya no es solo un árbitro, es un árbitro más una mesa profesional. Esto lo tienen en hockey patines, son profesionales los que llevan el acta digital. ¿Qué tal? Ahí tenemos a Rubén. Hola, ¿qué tal todo el mundo? Hola, Chavi, ¿qué tal? ¿Qué pasa Rubén? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno, aquí. Te costó un poco. Sí, es que yo no me aclaro con esto. Esto es otra época para mí. Para ti es otra época, para mí no sé qué es ya. Pero bueno, nada, nada. Es que cumplo 40 la semana que viene, estoy un poco... Prefiero no decir los que tengo ya, ya tengo demasiado. Unos cuantos, unos cuantos más. Eres un pibito. Mira, chicos, para que esto no se vaya mucho de madre, como somos tres, vamos a intentar... Xavi, ayúdenme un poco, si quieres, alguna pregunta que tú tengas hacia Rubén. Yo le voy a hacer la primera pregunta, ¿vale? Perfecto. Intentamos que Rubén se explique y después ya pasamos a las siguientes preguntas, pero no intentar hablar, porque como somos tantos, después no vamos a entendernos. Sí, sí, un poco por materia. Bueno, espero antes de nada darte las gracias, Rubén, por estar aquí. A la gente que nos está viendo, pues nada, decir que Rubén es abogado y especializado en Derecho Deportivo. Y mi pregunta... Bueno, yo tengo dos preguntas. Una sería ¿por qué a día de hoy los documentos no se están firmando? Es decir, solo aparece el sello y pone el comité de hockey en línea, nada más. No hay una firma. Eso no sé si da la impresión o como que nadie, como que no quieren responsabilizarse de lo que ponen. Eso no lo sé, eso me lo podrás decir tú si hay algún tipo de responsabilidad. y la otra ¿qué crees tú sabiendo lo que tú sabes, lo que tú controlas, si a ti en tu despacho de abogados te llega este tipo de problemas que hubo y si tú consideras que asesoraría así a la federación. Es decir, enviar documentos primero sí, después no, después otro sí, otro no. Bueno, vamos por en primer lugar, yo tengo un profundísimo respeto a cualquier compañero que haga un asesoramiento bajo su leal saber y entender y como aquí cada uno nos ganamos la vida como podemos y nos pregunta nuestra opinión y la damos. La cuestión es que a lo mejor es lo que hay que plantearse si le han consultado este tema a un despacho de abogados porque muchas veces lo decía un profesor que además ponía el ejemplo si me está viendo que no creo ponía el ejemplo del abogado del Deportivo La Coruña en una época en la que el Deportivo La Coruña era muy 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 llante y muy muy importante y era que el presidente en su momento era Augusto César Lendoiro y el abogado era el que fue después presidente y después se pearon y tal bueno creo que era una movida y entonces me decían decían joder es que el abogado del Deportivo es un temerario y claro como los profesores nos lo explican desde su punto de vista de la teoría del despacho desde la universidad y tal nosotros le decíamos oye desde nuestra experiencia que ya tenemos ya unos años de ejercicio sí que nos damos cuenta que a veces los clientes no hacen lo que les decimos o incluso nos dan la información sesgada o no nos dan información entonces imagínate que voy a poner un ejemplo bastante bastante absurdo pero eso va a entender si a mí alguien me dice oye yo en defensa propia puedo matar a alguien digo bueno así dicho en frío pues sí la respuesta es sí hay una serie de previsiones en el código penal y en el enjuiciamiento criminal que nos lo nos lo permiten entonces claro si va uno por la calle y mata a alguien y dice es que mi abogado me dijo que se podía bueno entonces muchas veces tenemos que andar con mucho cuidado con eso porque como no sabemos la relación con el cliente a mí desde luego me sorprendería porque tengo entendido no recuerdo el nombre del despacho que era pero digamos que era un despacho puntero de primer nivel y gente muy 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 cualificada para este tipo de cuestiones claro si tú a tu abogado no le cuentas todo o directamente no lo pones en manos del abogado pues igual pasan cosas como esta que yo tengo aquí delante una serie de documentos que bueno son públicos o sea que se pueden obtener de la página web no me estoy inventando nada y claro aquí ha pasado un poco como durante la pandemia con el gobierno estatal que había lo que llamaban y perdón por la expresión una diarrea legislativa es como pues de repente pa 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 todo junto y bueno pues sí creo que la primera ley fue la primera la primera ley con rango de ley fue en julio en septiembre por ahí todo lo anterior eran decretos ley bueno pues eso nunca se había nunca se había producido al menos desde que yo tengo uso de razón desde el punto de vista jurídico y y claro es muy raro dentro de a lo mejor de 20 años los estudiantes de derecho que estudian estas cuestiones van a decir oye que pasan en 2020 se les explica entonces esa diarrea legislativa o diarrea normativa nos lleva a según mi entender a bastantes errores porque incluso los comunicados y las circulares pudieran tener el mismo número hay una superposición de fechas por ejemplo tengo aquí tengo aquí una del 6 de junio que es la circular 77 y del 7 de junio la circular 78 pero por ahí había otra que la verdad que esta no la tengo física que decía por ejemplo se firmaba en el día de hoy pero era el día 6 de junio pero por otro lado hablaba del día 9 entonces claro la gente bueno la gente si no le explicas las cosas pues se confunde y a veces explicándose pues también se confunde pues si hay una omisión de información pues mucho más respecto a lo que me dices hombre a ver esto es muy raro que no sé yo recuerdo porque ya llevo un tiempo siguiendo este deporte cosa es que ahora ya no lo hago porque no tengo tiempo pero pues soy muy malo pero pero yo recuerdo que cuando Xavi firmaba las cosas firmaba Xavi Chao y había un carabato y un sello de la Federación Española y tal y firmaba en representación de él no digo porque Xavi está delante si estuviera otro pues diría que lo hubiera firmado otro yo recuerdo recuerdo que en su día también tuve algún contacto con te dije el otro día Xavi Rodríguez no Ignacio Rodríguez Ignacio Rodríguez tuve algún contacto con Ignacio Rodríguez tuve que llamarlo por alguna cosa pero es que ¿por qué supe que era Ignacio Rodríguez? pues porque su firma estaba a todos lados y dije bueno presidente del comité de hockey línea pues mira Ignacio tenemos este problema con tal club y tal otro vale entonces a mí lo que me a mí lo que me da con esto es que evidentemente pero insisto no es muy jurídica la opinión porque no la voy a fundamentar en nada súper técnico pero es evidentemente una huida hacia adelante de vale sí tenemos que firmarlo pero nadie quiere firmar esto es mi opinión ¿por qué tenemos que firmarlo? pues bueno pues porque decimos que lo firma el comité y ponemos un sello pero claro el comité no existe o sea no es tangible un comité no no conduce un coche un comité no se casa entonces se casa todos esos negocios jurídicos lo hacen las personas en este caso ¿quién debería haberlo hecho? abre pues parece ser que el presidente pero claro si no si no lo firma nadie si el comité nacional pues entiendo que aquí debería entrar lo que en la doctrina penal se llama la responsabilidad en cascadas por ejemplo cuando eso estaba eso antes se veía menos ahora se ve un poco más con los diarios digitales aquí los periódicos viven bien el clickbait ¿vale? y esto es muy simplificar mucho la noble profesión en la ular del periodismo pero a mí me lo han dicho muchos dueños de medios y freelance de algunos periódicos dicen mira aquí con internet aquí ya no se vende un periódico ahora se hace clickbait y el clickbait consiste en pues en eso en lanzar el titular y que tú hagas click para tener más visitas entonces bueno pues digamos que hay que hacerlo más llamativo ¿qué pasa? que muchas veces al hacerlo tan llamativo pues incurrimos en algún nos pasamos de frenada y al pasarnos de frenada pues nadie quiere hacerse responsable y fijaros a partir de ahora si queréis que seguro que lo veis en alguna noticia tal que el autor de la noticia pone redacción pero ¿quién de la redacción? ¿Fulano? ¿Mengano? ¿Zutano? ¿O Palangana? pues no no dicen nada entonces ¿qué hacen con eso? que en en la época en la que tal vez se vendían muchos periódicos y había rotativas y imprentas y tal pues firmaba fulanito de tal yo creo que también era porque el periodismo era otra cosa pero eso es una opinión mía que no viene a cuenta pero pero si es cierto que que si alguien se sentía ultrajado por esa opinión pues iban contra el redactor de la noticia luego el redactor jefe luego pues el dueño del periódico el periódico con la empresa responsabilidad en cascada si no podíamos ir definiendo tal o por ejemplo una persona que dijera mira yo es que voy a descórdene aquí sería muy sencillo yo firmo mira aquí tengo la tuya Chavi de una circular del año 2017 del 25 de septiembre del 17 con fecha del 23 firmada Xavier Chao Paradas director del comité nacional de hockey y líneas de la federación española de patinaje yo no sé qué libertad tiene un presidente del comité de hacer unas cosas yo me imagino que esto es un poco nos hemos puesto ya todos de acuerdo sancionar es como cuando el rey sanciona las leyes no le vamos a echar la culpa al rey de que se decidan unas cosas en el parlamento si querés te explico mínimamente el proceso no es muy complicado a ver aquí hablamos además de que estamos hablando de las circulares de hockey y línea cada modalidad presenta la suya perdón por lo de modalidad porque es que lo tengo clavadito somos especialidades no modalidades entonces no ya es un defecto de forma importante pero es igual y si a mí siempre me sale modalidad y no es especialidad pero bueno la norma tampoco ayuda a definirnos no nos define como merecemos pero bueno el caso es que cada una de las especialidades las 11 emite circulares todo el mundo es por lo menos hasta este momento siempre era la vía de comunicación entre el puente entre la federación y cada una de las modalidades incluso si vas a la página web puedes entrar en cualquier deporte y dentro de cada deporte vas al apartado circulares entonces allí tienes las circulares de todo el mundo las circulares de todo el mundo firmadas firmadas por el director de cada modalidad incluso ahora mismo ¿qué valor tiene? pues que cuando había por lo menos era ya te digo no es que estuviera establecido es que al final tú comunicas a toda la gente de tu deporte las cosas que van pasando no decides sino que comunicas son circulares informativas o sea no tomas unas decisiones sobre eso en ese caso era una notificación sobre un cambio que se hizo en una comisión delegada en la cual además los directores no tienen voto no votan lo único que hacen es bueno pues como pasará en la asamblea general supongo que alguien en la asamblea general de este sábado pues acabará el lunes o el martes diciendo mira esto es lo que se ha aprobado en la asamblea estas las nuevas bases de competición para la temporada que viene esto es lo que las nuevas normas o lo que haya que hacer esa es la vía de comunicación firmada o firmada yo no tengo no sé si ahí buscan una responsabilidad en quien la firma quien la notifica si yo la notificaba responsabilidad sobre lo que ponía hombre en ocasiones si porque en ocasiones eran decisiones o sea en ocasiones eran decisiones de pues ahí hay un problema en una sede pues hay que modificar el horario de la sede porque hay unos problemas y esa es una decisión mía la firmo yo y la asumo yo claro pero esta en concreto era propuestas presentadas y aprobadas yo no presento las propuestas se ha aprobado esto y ya está esto es para que ustedes tengan conocimiento de esto pero claro no sé en este caso concreto quizás no pero quizás en otra pues a lo mejor tú no estás de acuerdo con el contenido de eso porque a lo mejor yo te pregunto oye y tú desde tu experiencia como jugador entrenador tú estás de acuerdo que los penaltis se han tirado por tres jugadores de cada equipo pues tú me podrás decir pues sí pues no pues esto pues lo otro pero bueno que solo estás comunicando una cuestión y lo comunico a los efectos oportunos claro si después empezamos a hacer las cosas de otra manera podrá alguien que no sé supongo que ahora mismo habrá un responsable creo que es el señor Romay que no lo conozco podrá decir no es que a mí no me gustaba esa decisión y por eso no la afirmo eso es muy difícil que pasa ya porque además el contenido el contenido de esto pues mira en el comunicado 64 por ejemplo que esto tiene fecha 7 de junio se establecen aclaraciones y cronología reglamentaria de lanzamiento de penaltis bueno pues se dice lo que pasó en 2014 lo que pasó en 2017 que la propuesta era de 4 y el 25 se aprobó para circular con diciendo que los penaltis se han entregado por 3 jugadores es decir yo entiendo que en ese momento pues alguien propuso 4 se debatió se dijo que no y se dijo 3 muy bien pues 3 es la vigente entonces de hecho era de cuernos al internacional que son 3 entonces al final lo que estábamos es recogiendo la reglamentación internacional y decir en internacional nos hemos encontrado que ahora hacen 3 penaltis en vez de 4 pues hacemos 3 penaltis y no había más sentido que adaptarnos al internacional luego luego el punto 4 aquí dice que de acuerdo con los puntos 2 y 3 lo presentado y aprobado oficialmente no coincide con lo enviado en la circular bueno pero claro esto es desde el año 2017 y 18 es que yo en el año 2017 no era padre ahora mi hija tiene 3 años es que han pasado un montón de tiempo nadie ha dicho nada claro lo curioso es que es que a ver dice no coincide no coincide con qué porque el único comunicado en la circular 7 pero en la circular 7 que es la tuya pone exactamente 3 y 3 y no solo eso claro con José lo estuvimos mirando incluso le dije oye entra en la página web de la federación míralo no sé cómo estará ahora que tampoco no voy a decir que lo cambien pero no creo que no creo que entran ahí pero al final esto simplemente era un error porque claro después ves que la propuesta del 23 de septiembre del 17 se habla de de 4 en negrita pero luego dice 4-3 bueno se ve que no se pone en acuerdo eso es en la propuesta o sea una vez hay una propuesta hay un error que normalmente se solucionan en mucha medida y muchas veces se solucionan en el mismo sitio y automáticamente lo que hacemos los comités es comunicar la nueva normativa la que tiene que ser no la que lleva un error porque si no sería absurdo entonces no tiene y desde entonces nadie ha dicho que fuera un error todo el mundo lo ha asumido como una norma o sea que al final no sé a ver yo entiendo que la federación se equivoca en esta circular en este en este comunicado perdón yo entiendo que se equivoca porque porque dice que lo ha aprobado la comisión llegada es incoherente ustedes han propuesto 4 pero lo ha aprobado es 3 que lo pone ahí o sea quiero decir la confusión podría ser de esta manera pero nunca al revés dice no es que hemos propuesto 3 y se aprobó 4 es que lo ha aprobado es 4 pero es que se ha aprobado hace 4 años dicen dicen que lo ha aprobado es 4 pero bueno lo dicen pero la circular que sale al día siguiente explica la norma bien claro ahí es donde quiero llegar es decir donde más podéis donde más pueden mirar los equipos cuál es la normativa correcta si el único la única vía que es el comité si el comité notifica que esa es la normativa pues o lo estamos haciendo mal desde hace 4 años o 5 o realmente es que la propuesta no iba exactamente como tenía que ir pero se solucionó y se envió la notificación correcta ellos dicen que no que al final no es lo que se aprobó y que yo decidí enviar esto bueno no sé tampoco tiene que sentido y si lo hice para qué que tampoco pero es que luego el mismo día el mismo día la circular 78 que está fechada el 7 de junio como el comunicado 64 habla de que a partir de ahora serán 3 la reunión del pasado 4 de junio tal no sé qué ellos lo que hacen es dejar dejar sin o sea dejar sin efecto todo lo que pasó en ese momento porque no se actualizó el reglamento y bueno y ellos dicen que hay unas dudas en cuanto a la aprobación de esa normativa ellos dicen que hay dudas en cuanto a la normativa sí que es verdad que no se actualiza el reglamento que es un tema grave de la federación o sea es un tema que no es la federación quien actualiza los reglamentos nadie más ya sea yo ya sea quien hay ahora pero lo que pasa es que no se no se ha actualizado y entonces tiene que ser lo del 25 de septiembre el 25 de septiembre pone claro entonces ahí el problema es que dejan sin efecto todo lo que ocurrió o sea todo lo que pasó allí y recuperan el reglamento anterior y ahora para hacerlo bien dicen no y ahora lo vamos a hacer bien vamos a hacer la normativa de tres y vamos y vamos a actualizar el reglamento entonces tú dices vamos a ver para llegar a este punto que es el mismo punto en el que estábamos con una circular en septiembre del 2017 pero ellos quieren convalidar digamos el que se encuentre como si eso hubiera hecho algo mal en su momento entonces tú dices no me no se ha hecho nada mal en su momento se comunicó tres y es más es que hemos venido haciendo eso todo el deporte durante un montón de años entonces no tiene ningún sentido hay un problema hay un problema que quizás sea de interpretación que es que con independencia que sean tres o cuatro lo cierto y verdad es que se tiran cinco ya bueno eso ya es otro tema ese ya es otro pero joder pero quién estaba ahí para decir que se tiró el quinto bueno eso ya de eso ya hablamos y eso es lo más complejo a ver yo creo que de ahí parte todo no estaríamos hablando si esto se hubiera solventado rápido que es lo que creo que debía haber pasado que se tenía que haber solventado muy rápido lo que pasa es que estas cosas se resuelven rápido cuando hay responsabilidades lo que decimos a mí cuando me pasó yo asumí esa responsabilidad por encima de que me dijeran lo que fuera o sea y te juegas no te juegas aquí yo no me juego a nada pero al final es un cargo es un cargo te dan un cargo te lo dan a dedo no te escoge nadie entonces si en ese momento tengo que hacer lo que me dicen pues yo digo oye mira pues ha jugado una prórroga iros para casa y ya está y no ha pasado nada y aquí mira no se puede hacer nada no yo asumí y dije no 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 ni de coña yo soy el director de la competición y como director de la competición y esto es un tema de competición que acaba de suceder ahora mismo tenéis que tirarlos de esto luego si alguien quiere protestar sobre eso y a mí me empapelan pues que me empapelen pero yo hice lo que tenía que hacer en ese momento rápido creo que es donde donde ha habido una falta de coordinación el momento en el que alguien yo creo que se da cuenta todo el mundo porque todo el mundo nos dimos cuenta de lo que había pasado entonces si en ese momento yo me imagino que eso va subiendo de nivel y se va hablando con el de arriba y diciendo oye ¿qué ha pasado esto? uf pues espera que le pregunto al de arriba le pregunto al de arriba le pregunto al de arriba y cuando llega arriba el todo dice ¿cómo? que tenemos que se te pierde un momento ya ahora es que recibió una llamada y se corta o sea que después de hacer todo eso llega a un sitio donde dice ¿cómo? que yo he dado una copa al alcalde de Valladolid y que han dicho no sé qué y ahora tenemos que retoce claro es todo como pero al final pero al final llega ahí ¿por qué llega ahí? hombre porque a ver evidentemente a mí me ha pasado yo tengo que decirlo que yo he estado en una pista y en el momento final de una final de un campeonato de España y tal ha venido un árbitro y me ha dicho oye que son tres, dos que es que además tenemos el problema tenemos una tenemos una una prórroga en en competición en liga para decidir el punto bonus pero en cambio tenemos dos en campeonatos entonces es una es una variación importante pues llegar a un árbitro y decir oye ¿qué hago? ¿qué son uno? aquí son dos vale perfecto pues hago dos y ya está claro si en ese momento no está si se lía pues se lía ¿vale? lo que decíamos con José más formación más no sé qué más no sé cuántos y alguien responsable delante que al final reciba eso yo creo que al final lo que ha habido es una derivación de responsabilidad muy grande que al final no satisface a nadie porque al final le están diciendo a Valladolid lo mismo no la copa déjala ahí guardada que no es tuya que tienes que tirar cuatro penaltis o tres ahora no lo sé ya si son cuatro o tres o no sé cuántos van a tirar claro pero la cuestión pero la cuestión es la siguiente más allá vamos a ver una cosa es lo que como de profesionalizado esté un sector ¿vale? y evidentemente pues con los dineros que manejamos en este deporte yo estoy seguro que hacemos milagros con lo que podemos con lo que nos dan y con el tiempo que sacamos a nuestras familias a nuestros hobbies y a nuestros trabajos todo el mundo hace mucho sacrificio pero yo te digo que este deporte lleva mucho tiempo que ofrece suficiente para hacer más cosas eso lo tengo claro y es más me he quejado y lo he dicho una penita ¿no me viste? que te he visto que no se me fue no digo que yo he estado llevando los últimos años esto y hemos presentado cuentas y todo y para hacer cosas mejores sí que las hay otra cosa es que todo el mundo hace mucho sacrificio y yo digo los padres son los que más sacrifican y todo pero hombre más recursos hay el problema como vengo diciendo siempre es que no estamos hablando de una especialidad deportiva que genera y gestiona y hace y escogen a quienes gestionen y hagan estamos hablando de que todo va a parar a un ente general que luego tiene 11 modalidades y ahí se difumina todo de una manera bárbara es muy claro y porque esa transición la hemos hecho recientemente porque hasta hace poco éramos cuatro bueno recientemente estamos hablando ya de veintipico de años de deporte no 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 pero yo o sea he visto que desde no recientemente no con este sino que antes éramos hockey línea tradicional artístico y velocidad cuatro modalidades y poco a poco y ahora somos un montón no no yo tengo claro yo tengo claro eso que al final se ha liado mucho y son 11 modalidades cuesta mucho de gestionarlas de todas maneras y no solo eso sino que que a lo mejor todas las modalidades no no son autosuficientes exactamente exactamente que muchos se están nutriendo de también es un otro dinero de otra yo aprovechando que estás aquí hay una cosa que me parece muy interesante porque esto ya vemos que es un lío y que es muy complicado pero hay una cosa que sí que me gustaría que por lo menos explicarte y luego tú que lo vieras en la página web se puede encontrar el reglamento de régimen jurídico disciplinario de la fe ¿vale? por el cual se rige cualquier sanción que haya ¿vale? si buscas en el reglamento aquí te dice pues la gravedad de las sanciones las cosas que pueden pasar en durante la competición que pueden ser sancionadas el Comité Nacional de Competición y Disciplina Deportiva te digo hablo del artículo 104 estará constituido por un presidente y tres miembros uno de los cuales actuará como secretario en principio yo creo recordar debería de ir a mirar documentos anteriores pero sí que hablaban de que debían de ser externos a la federación no debía de ser nadie de la no lo sé no lo sé no, pregunto, pregunto que muchas veces se suple como se puede es decir oye, pues no encontramos a nadie o lo que sea bueno, deberían ser externos a mí me ha pasado llamarme para comités de estos externos y tal y a lo mejor les preguntas la información y dicen pero mira ¿qué volumen de trabajo tenéis? ¿cuántos expedientes se van a tramitar? y tal y no lo saben el caso es que el mismo artículo habla de que los miembros de los comités nacionales deben ser licenciados en derecho y sus nombramientos y ceses corresponden al presidente de la Real Federación Española de Patinaje como todo lo demás o sea el comité de disciplina y todos los directores y todo lo que haya es igual todo si vais leyendo un poco todo corresponde al presidente de la Real Federación Española de Patinaje en último extremo es quien decide quién se pone y quién se quita yo pregunto cuando se está haciendo cuando se están sacando estas resoluciones y estas cosas no lo está sacando un juez sería muy complicado ir a unos juzgados con dos lo hago un poco así para que todo el mundo nos entienda claro es muy complicado aquí no puedes tener un abogado que defienda a lo mejor lo indefendible y otro que defienda la verdad y que entre los dos haya un juez que determine que esa frase que se escribió en un momento dado estaba mal escrita y por lo tanto hay un defecto de forma yo que sé mil cosas que estamos hablando de abogados como tú que al final decidís y yo creo que al final no sé aquí tengo tengo una cierta duda si todo esto funciona siempre así y después si si realmente no es externo a la federación como veo que ahora no tiene por qué ser externo de la federación porque creo que no lo pone creo que no no lo sé podría ser que fueran externos no lo sé pero al final si derivan y son nombrados que es un comité por la misma federación y el conflicto existe entre una federación que te impone una multa de 3.000 euros y tú que te defiendes como puedes creo que hay una desigualdad bastante bastante generosa ojo teniendo en cuenta que luego eso puede llegar al tribunal administrativo del deporte no al comité nacional de disciplina deportiva que hablan ellos siempre que no sé por qué lo ponen todavía porque no existe hace muchos años ya ya yo quería también decir eso pero bueno no ya lo dije yo la semana pasada y lo sigo diciendo no existe existe el tribunal administrativo del deporte correcto pues claro eso puede llegar al tribunal administrativo del deporte que al final también son abogados pero en esta ocasión sí que son absolutamente externos porque están en el consejo superior de deportes entonces hay muchas cosas de las que salen de apelación y de las que salen de aquí pues llegan allí y allí se resuelven de otra manera entonces también no sé si te parece que habría otra manera de gestionar esto porque al final sí que hablan por ejemplo de que los órganos disciplinarios cubriéndose un poco podrían además esto es curioso porque te dicen que un presidente del comité nacional de competición y disciplina deportiva podría requerir el asesoramiento de técnicos de las distintas especialidades de patinaje para determinar para determinar las circunstancias yo personalmente lo he dado en alguna ocasión en alguna ocasión me han llamado y me han dicho oye que están diciendo que si ha habido esta falta y tal esta falta en hockey líneas si la regla tal y él no sé qué sabes o sea y le das algo de información en esta ocasión pues no sé también si se han asesorado o no sobre el tema de oye cuántos penalti estáis tirando todos los días cuando jugáis o no tampoco sé si ha pasado respecto a los comités de competición si es cierto que por ejemplo las federaciones autonómicas quitando quizás Cataluña en el patinaje o o el baloncesto y el fútbol en otras en cualquier comunidad autónoma si es cierto que el comité de competición puede no estar formado en las autonómicas puede no estar formado por licenciados en derecho pero los de apelación siempre vale entonces a lo mejor el comité de competición de una federación insular o autonómica o provincial está formado pues por lo que se puede la gente que encontramos y tal pero claro en este caso estamos hablando de una federación española una federación nacional y todas las federaciones nacionales y más con la categoría real tienen un cierto estatus y un cierto presupuesto entonces claro para empezar todos los presidentes cobran y a mí me parece bien me parece bien que por los trabajos se cobre y eso nada más si hay dedicación exclusiva pues mucho mejor en este caso da igual que hablemos de las autonómicas o no en este caso lo que se dice es que todos los miembros de estos dos comités nacionales deben ser licenciados en derecho entiendo entiendo que el comité de competición está formado por uno más tres lo cual podría dificultar las votaciones al no ser impar pero es que el comité de apelación lo firman uno más dos con lo cual si un abogado dice blanco y el otro dice negro pues a lo mejor llega un tercero y decide ¿vale? entonces como tiene que decir sí o no esa parte no me importaría no le veo un problema ahora si no son licenciados en derecho y sus nombramientos y ceses no son comunicados a la asamblea general ni los hace el presidente pues esto es un poco yo se lo explico a José a veces con unos ejemplos bastante disparatados si yo te digo ahora no se puede fumar aquí y yo tú me dices vale pero y si fumo ¿qué pasa? no no pasa nada pero claro que sepas que está prohibido ya pero no hay una consecuencia entonces claro si tú una norma no le aplicas una consecuencia pues es un poco lo de los niños si a un niño le dices tienes que comértelo todo para tener postre y al final pues no se lo come todo y hay postre pues pitorreo entonces es una norma claro al ser de ámbito privado y federativo y tal si nadie se queja y nadie dice nada pues bueno ahí está y se deberán ser licenciados en derecho no quiere decir abogados tampoco quiere decir que tengan la titulación y estoy seguro que en muchas ocasiones que no digo que sea la federación española pero en muchas ocasiones es furanito que es licenciado en derecho mira firma aquí y ya está y eso lo hace otro porque al final ni se enteran del deporte todos tenemos algún amigo licenciado en derecho sí a ver también y esto sí que lo conozco porque lo hemos tratado muchas veces con los problemas por ejemplo con prensa donde yo solicitaba que hubiera unos departamentos de prensa de cada especialidad porque creo que genera mucho más que luego el general de prensa coordine y publique lo que más haya y lo que menos haya sí que por lo menos cuando yo estaba allí el comité de disciplina deportiva era para todo para cualquier tipo de las 11 especialidades y volvemos otra vez al tema ese de la saturación de que creo que al final es inviable o sea tú no puedes pedir a la gente que resuelva hockey patines hoy y que resuelva mañana hockey línea y pasado mañana skateboarding es como muy complicado y entiendo perfectamente que a lo mejor hay deportes que no tienen como decías tú ahora pues hombre hay deportes que yo creo que estamos ya a un nivel bastante alto de competición y de dedicación sobre todo que en este caso ya te digo que a lo mejor no es velocidad velocidad tienen las competiciones que tienen pero es mucho más reducido el de la carga de trabajo ahora el hockey lineal es una carga es una carga de trabajo muy parecida a la de parecida no debería ser exactamente igual que la de hockey patines evidentemente más famosa y más importante por todo lo conseguido en hockey patines que en el nuestro pero la estructura final son ligas competiciones campeonatos de Europa número de equipo miembros de equipo claro entonces que todo vaya a parar a un mismo saco que es lo que yo vengo siempre insistiendo que todo eso yo para mí el peor defecto que hay es que la gente responsable no somos responsables en realidad estamos ahí como de paso entonces en realidad no hay responsables no hay abogados responsables no hay responsables no hay claro se va todo derivado de que bueno aquí cada uno hace lo que puede ya pero es que es que mucha gente pone mucho dinero cada mes para que su chico juegue le compra equipaciones para que llegara a un sitio que le piten cinco penaltis entonces al final bueno lo fácil evidentemente señalas al árbitro tú has sido el que ha hecho cinco penaltis claro no 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 yo por no culpabilizar al mínimo nos basamos en la pequeña en la pequeña anécdota cuando dices oye no hay que que esto hay que solucionarlo a nivel general porque mira centrando un poco el tiro con esto vale si decimos el hockey patina bueno pues vamos a repasar un poco los éxitos cosechados por las elecciones y últimamente el hockey línea da más éxitos que el hockey patina ¿por qué? porque el hockey patina vive su época dorada desde el 2000 hasta el 2012 si no me equivoco por ahí y ahora le toca a Portugal si es que Portugal está copando la final four en hockey tradicional la final a siete en la segunda competición los títulos por selecciones bueno si se puede jugar este año se verá y tal si me permites no 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 si me permites el detalle estoy de acuerdo contigo pero que al final aquí no estamos hablando de si el básquet está teniendo más éxitos que el fútbol sería impensable lo estamos haciendo porque estamos en una misma federación pero realmente el hockey patina si tiene muchos éxitos pues bienvenido sean como joder como Rafa Rafa ha perdido el otro día que mal no efectivamente no llegó al final o sea el hockey patina pues perfecto que tenga muchos éxitos que nosotros no tenemos que tener menos éxitos a ver si va a parecer que no 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 lo digo para para evitar esa batalla generalizada siempre de un deporte no no yo creo que todos los deportes padecemos el mismo mal en la federación en estos momentos y es que es la masificación de deportes y que no hay coordinación porque es imposible coordinar 11 deportes bajo una oligarquía absoluta o sea si tú vas si tú vas mirando ya te digo que aquí el único que manda es una persona entonces si una persona decide sobre todo lo que hay abajo sin que haya nada más ningún paso intermedio pues 11 modalidades estamos aspensas de eso y ya está eso yo creo que con 11 modalidades es muy complejo porque además ninguna de las 11 modalidades puede determinar castigar o recompensar a ese a ese presidente o a esa persona porque ninguna por sí sola es capaz de hacer nada en cuanto a votaciones que eso también me gustaría que te lo mirases un poco la reglamentación electoral y todo esto para que vieras como lo que hay por ahí ya yo sé por qué lo dices pero ya ya ahí hubo ahí hubo sí los procedimientos electorales son son bastante complejos pero centrándonos en esto y por las preguntas que quería responder a José mira la firma o no firma puede obedecer a un propio despiste o hacerlo a posta para no pechugar con la responsabilidad lo cual es una tontería porque si firma el comité firmará el director o presidente de ese comité es reiterado o sea no es una circular no es una circular es todas las circulares desde desde hace luego cuando cuando hablamos de de esa de esa remisión al Comité Español de Disciplina Deportiva yo siempre me acuerdo de que hasta el día de hoy he visto en cualquier diligencia providencia del juzgado que tengamos cuidado con la ley orgánica 15 barra 99 de protección de datos ya pero es que hace 5 años que no está en vigor o sea cuidado con eso claro coge los modelos y tira no eso lo podemos claro yo por ejemplo lo que vi publicado en un pantallazo de grupos de Strasburg no recuerdo cual era decía el Comité Nacional de Apelación o sea la segunda instancia ya de la federación resuelve declarar la anulidad del sistema de penaltis para resolver el empate al final de la prórroga dejar sin efecto el resultado y proceder a resolver el empate al final de la prórroga luego este tercero que no lo entendí bien debe faltar algún verbo dice que el Comité Nacional de Jocke y Línea para señalar la reanulación de los penaltis y si fuera necesario celebrar un tercer partido pero para qué o sea porque era el segundo partido de la competición no, no pero dice claro pero dice que el Comité Nacional de Jocke y Línea para señalar la reanudación dice que se faculta el Comité o para decidir la fecha si no llegan a un acuerdo de fechas entonces el Comité quién determina la fecha a mí tampoco me queda claro con esta resolución dice declarar la anulidad del sistema del penalti o sea es como si no se hubieran tirado porque a lo mejor es lo que dicen es lo que dicen yo en un primer momento lo que interpretaba era bueno pues si hay que aplicar insisto si estamos hablando entre tres o cuatro las cinco penaltis ya no valen pero si son tres gana uno y si son cuatro empatan con lo cual tres cantos nunca va a tener ningún problema pero claro si decretan la anulidad pues entonces claro lo que no se ve a ver decretan pues también es una opción que no había pensado claro si dicen que vale la norma de tres tres cantos ganan el tiempo si si dicen que vale la norma de cuatro ha ganado CPLV porque en cuatro había empate y han tenido que tirar un quinto penalti lo cual está bien o sea no estaría no estaría mal entonces no entiendo no entiendo la resolución no entiendo cómo cómo la han llevado a cabo de verdad no pero Valladolid pero Valladolid no podría tener un quinto penalti porque sí porque pero si cuentas el libro por algún lado que era que era en grupos de tres no 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 nunca es en grupos de tres la regla anterior aunque fueran cuatro penaltis en caso de empate se sigue tirando igual que la de tres muerte súbita claro es muerte súbita vale vale al final tú dices oye no 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 se aplica la de tres bueno pues hagamos vigente la de cuatro en cuatro quién ha ganado pues ya está pues se lo damos y pudo y ya está no 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 empate pero como se ha tirado por el camino difícil entonces gana CPLV entonces tú dices hombre si querían haber hecho eso decir no no decretamos la anulidad de todo lo anterior se tiraban cuatro penaltis en cuatro penaltis estaban empatados por lo tanto han tenido que tirar un quinto penalti por lo tanto gana CPLV ya está nos gustará no nos gustará yo entiendo yo entiendo que esa interpretación no es correcta con tres tenía que haber parado y y se le da por ganador a tres cantos otra posibilidad cualquiera de las dos era una posibilidad que tenían han escogido no vamos a volver a tirar y vamos a tirar cuatro pero yo entiendo que es incorrecto claro mientras digo que vamos a tirar cuatro saco una resolución diciendo que lo que hay que tirar son tres entonces dices bueno y cuantos van a tirar tres o cuatro porque es que no lo entiendo entonces creo que se han complicado muchísimo la vida se han complicado la vida claro yo personalmente creo que que incluso ya no desde un punto de vista tan tan jurídico porque si vamos si vamos a ser muy estrictos legalmente yo me voy a a lo aprobado el 25 de septiembre el 17 y ahí pone tres entonces ahora se han liado un poco en vez de decir no no mire que lo otro fue una propuesta pero lo aprobado finalmente fueron tres y se tiraron cinco por error o se tiraron cuatro por error y tal hay que aplicar tres y ahora dicen no es que antes estaba mal pero a partir de ahora son tres es que quizás no se ha hecho una sola circular un solo comunicado diciendo mire ha pasado esto y nos hemos equivocado pero lo que hay que hacer es esto entonces claro creo que todo viene a aclararse un poco con la resolución anterior que es anular anular esto que bueno entiendo que no que no debe anularse entiendo que bueno pero eso eso es una resolución está pendiente de apelación por eso no no esto es una resolución de apelación y tienes que irte al tag ahora claro ahora está todo el mundo apelando entonces me imagino que apelarán los dos equipos ninguno querrá claro porque no satisface a ninguno no satisface a ninguno yo me imagino que los dos apelarán el resultado entonces no tengo ni idea de qué va a pasar con esto pero bueno creo que en principio se ha afectado un poco la vida el problema va a ser cuando se resuelva esto claro la injusticia o los resultados de los procedimientos pues van siempre mucho más lentos que la sociedad entonces cuando esto se resuelva normalmente nos vamos a una semana y 15 días siempre las resoluciones sí sí pero pero con estos 15 días cuando vayamos al tag vamos a tener un problema que cuando resuelva el tag no va a ser tan largo no va a ser tan largo no 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 va a ser tan largo normalmente el tag igual resuelve en 15 días también que va rápido también sí Xavi pero me da igual nos ponemos en julio qué hacemos con las fichas seguro entonces tiran penaltis sin ficha bueno y algunos extranjeros que pueden haber marchado o sea que que también cuando se reanuda un partido porque esto es reanudar un partido o sea no hay que olvidarse cuando dice que dejamos sin efecto los penaltis y se han de volver a tirar esto es reanudar un partido reanudar un partido se va a hacer administrativamente en las mismas condiciones significa que no se pueden incorporar jugadores tienen que estar los jugadores que están pueden no estar algún jugador pues podrá presentar algún documento conforme no puede estar por las circunstancias que sea y podrá no estar pero no podrán incorporar ningún jugador nuevo total administrativamente tiene que ser el partido que se hizo en su momento aparte que luego lo que decíamos todo lo que no sea arreglarlo porque pase lo que pase si luego se van a un tercer partido pues imagínate el Cristo en julio jugando o en agosto diciéndole a la gente no ahora tenéis que venir para jugar un partido es que es como como muy complicado y a lo mejor los chavales están en Estados Unidos o en Chequia o lo que sea o en otro punto de España lo que hablamos con José el mal ya está hecho o sea el mal es es general ya está ya está hecho y no se puede hacer mucho más ahora cualquier cosa que salga de aquí pues será hacer un apaño la pena es que estamos hablando de esto y ha pasado un mes y pico y ahí es donde creo tendríamos que mirar de a ver cómo podemos hacer para cambiarlo esto pero que si no es que es increíble Rubén una pregunta porque por ejemplo cuando un club comete un error es decir yo que sé hace algo mal lo lleva el delegado no sé no sé cuánto ellos rápidamente multan o sea si apela a lo que te dé la gana pero multa ¿habría alguna responsabilidad de multa o algún no sé algún toque de atención porque no se puede automulten pero sí que les podría pasar algo a ellos yo te voy a poner un ejemplo de nuestro día a día como abogados que además pisamos bastante los juzgados yo si me paso un día de plazo es un problema si le causo un problema al cliente pues bueno podremos tirar de un seguro de responsabilidad civil y tal y siempre habrá alguien que responda por ello si el fiscal se pasa el plazo no pasa nada si el juez en vez de dictar la sentencia en 20 días la dicta en 26 meses que nos ha pasado tampoco pasa nada pues no pasa nada entonces claro al final no sé si entendéis por dónde voy o sea consecuencia consecuencia sí pero no en este foro sería o en la vía judicial o en la vía extrajudicial reclamando la posible responsabilidad civil o o a la aseguradora de la federación y tal ¿qué pasa? que claro todo al final somos resultadistas por ejemplo Ancelotti estaba fuera del Madrid hace mucho tiempo ahora vuelve para dentro pero bueno cuando estaba fuera hasta que Sergio Ramos marcó en el minuto 93 ganó la Champions y Ancelotti era vio vale entonces somos resultadistas y si aquí al final el resultado no se altera el resultado final después de todas estas cuestiones no se altera y deviene campeón el Valladolid con justicia aquí no va a pasar nada no va a pasar nada porque al final ahora resulta campeón el equipo que ya lo era pues total ya queda la foto ya queda la entrega de trofeos ya queda la celebración ya queda todo y si gana tres cantos yo estoy seguro que tres cantos aceptaría el resultado si después de jugar una nueva tanda de penaltis o un tercer partido de desempato y lo que sea al final gana Valladolid no pasa nada se gana en el campo por supuesto de hecho yo no conozco a nadie de ninguno de los dos equipos sé quiénes son pero no los conozco personalmente por suerte no se ha mezclado el tema estrictamente deportivo o rivalidad entre equipos ni nada no ha habido ese debate con lo cual que me alegra un montón porque no ha habido no ha existido un debate lo que está hablando es de de la normativa de la ligadea de si ha estado bien si ha estado mal y quién tiene derecho quién no tiene derecho a ganar el partido o cómo se resuelve el partido pero no ha habido un debate es que sería absurdo es que a ver es que es lo que decimos lo que tú decías el minuto 93 bueno pero es que en fútbol el árbitro puede decidir alargar el partido casi lo que quieran entonces ahí pues bueno ahí no puedes hacer nada más que tragarlo en este caso no puedes tragarlo yo estoy seguro que muchos jugadores en su momento de los dos equipos allí dijeron qué está pasando y los entrenadores lo dijeron la mesa lo dijo todo el mundo dijo qué está pasando qué está pasando por qué tiramos tantos penaltis no deberíamos de tirar esto al final mal está hecho no tenemos no tenemos hay que ver más yo creo que lo único que hay responsabilidades como decía José bueno habrán responsabilidades pues no José hay asamblea general igual igual cuando llegue la asamblea general si el resultado y le dirán algo y le dirán algo a Carmelo Carmelo ¿qué ha pasado con una final de esto? claro pero si el resultado es el mismo al final no va a haber consecuencias porque si al final gana Valladolid pues el daño no está tan hecho quiero decir no sé a mí me parece que estar hablando de esto ya es un daño es un daño si gana Tres Cantos si gana Tres Cantos le han causado daños a dos equipos porque a Valladolid le han hecho un ridículo espantoso y a Tres Cantos le han privado de lo que quiere un deportista que no es gana en los despachos que es gana en el campo pues en celebración de sus cosas como cuando años después se dice que Juranito se ha adoptado una alterofilia en la Olimpiada no sé qué y entonces dice pues pasa a Minganito y dice Minganito pero no salgo ni en Wikipedia eso está claro por eso digo que deportivamente es injusto para los dos equipos ya es injusto todo creo que no se ha manejado no se ha manejado bien porque yo creo que se ha intentado hacer ahí un apaño y no ha salido bien creo que la normativa está clara pero insisto desde mi punto de vista lo ha aprobado está aprobado desde el 25 de septiembre el 17 y eran tres penaltis yo no lo veo de tal entonces la confusión puede venir después porque claro si tiran cinco pero luego dicen no es que eran cuatro no tres pero ahora lo vamos a hacer con tres y dicen joder pero entonces ¿por qué tiran cinco? pues no sé no sé esto no tiene pinta de arreglarse no tiene mucho muy pronto y te digo respecto a lo que decías del tema de abogados y de no firmar y tal yo quiero pensar que puede ser un despiste o que bueno que nadie quiere asumir responsabilidades es que pueden ser cualquiera de las dos pero claro es que lo que no podemos hacer es estar a las maduras nada más claro por supuesto por supuesto y se ve o sea está muy guay decir soy el director del comité de no sé qué tal y más y luego cuando hay que apichugar mejor yo entiendo que eso no eso no está bien hacerlo pero bueno insisto a mí me gustaría que por ejemplo estuvieran aquí o estuvieran en su día pues los presidentes de tres cantos o que nos estuvieran viendo por lo menos que estuvieran claro yo creo que eso seguro pero yo creo que eso seguro ahí ahí Marcin es que está en en Polonia se fue para allá creo yo estuve en contacto con él porque me puse en contacto con él para ver si quería entrar y debatir un poco el rollo pero me parece que le va a ser complicado porque estaba me imagino que el hombre estará un poco ya agobiado también con los campeonatos de España y todo ese rollo y se ha ido no pero no tanto no tanto para que no para que debaten yo encantado la vida pero yo yo creo que tampoco no les conviene el yo creo que no les conviene mucho por lo menos hasta que no hay una resolución o no haya una conclusión de lo que ha pasado tampoco les conviene lanzar al aire algo que para eso estamos nosotros que no jugamos nada ni nada para decir un poco como tenían que haber sido las cosas pero yo me quedo contento si alguien nos ha escuchado y ha entendido un poco lo que lo que queremos transmitir sí perdón yo creo que ha habido aquí una confusión lo malo lo malo es que no solucionamos nada o sea que veo las preguntas y usted bueno pero se jugará el partido pero cuando van a dar respuesta pues pues no lo sabemos no podemos dar soluciones nosotros podemos dar nuestra opinión sobre qué no debería de haber pasado y luego bueno pues yo en mi opinión como tú dices del procedimiento para mí el procedimiento no ha sido bueno pero bueno al final como son ellos los que mandan como tú dices es el juez quien lo ha dicho el juez para el juez estará bien entonces ¿qué vamos a decir los demás? vamos a ver a ver apelación a ver apelación si dice otra cosa o lo mueve diferente no sé habrá que hay que hablar del culebrón José sí bueno hay que hablar me está cansando un poco este rollo porque pues sí la verdad es que es un poco cansado ya es un poco cansado yo creo que Xavi ha explicado una parte súper importante Rubén acaba de explicar también súper bien lo que lo que lleva todo esto ahora esperaremos tendremos otra Xavi pues seguramente a ver si si ellos lo que al final es un poco porque sabemos que que no hay ninguna responsabilidad ni nada sino que ellos se dan cuenta de que intenten hacer las cosas mejor que hay perjudicados claro hay perjudicados entonces intenten hacer las cosas mejor ser más transparentes en la cara no hagan un comunicado con fecha encima que coño fíjate en la fecha tío que las cosas están como están intenta que eso es curioso ¿no? porque se termina el evento y el jefe de prensa saca una noticia campeón no sé qué sabiendo cómo está la cosa tío ahorratela hasta ver qué pasa porque son tantas cosas que que dices tú nos perdemos ya yo te digo que quizás sea también por no profesionalizar esto tanto pero claro es que para profesionalizarlo hace falta dinero y sobre todo ya no tanto dinero sobre todo tiempo dedicarle tiempo estamos en una época muy complicada y lógicamente habrá gente que nos esté viendo y dirá pues mira a mí esto me importa muy poco comparado con tal o porque estoy en arte porque estoy en arte claro la pandemia nos ha puesto a cabo en ocasiones así te das cuenta de lo importante que es profesionalizar porque mientras haya gente que dedique todas las horas del día a hacer trabajo gratis pues bueno eso está muy bien pero no todo el mundo lo hace o sea que es complicado pero esperen una cosa porque esto tenemos que dejarlo también claro es decir yo soy más partidario de que hayan más profesionales pero conociendo todo lo que conocemos para qué también porque al final responsabilidad no van a ver tú puedes ser un profesional cobrando por eso por eso por eso insisto claro yo por eso insisto en que creo que no es un tema de responsabilidad de profesionalidad o sea es un tema de elección quien esté al frente no solo ha de ser un profesional ha de estar escogido por el mundo del hockey línea porque entonces somos todos responsables este gobierno que tenemos ahora como tú decías que han hecho todo el tema de la pandemia no sé qué al final es responsabilidad nosotros nosotros los hemos puesto allí entonces en parte forma parte de nuestra responsabilidad tener a esta gente allí dirigiéndolo y los podemos castigar o no castigar en función de lo que hagan en este caso aquí no hay ningún derecho a hacerlo y esa es mi pelea y mi lucha en que creo que debería de cambiar los estatutos de la FED destinados a que a que los deportes sean más autónomos y se autoescojan y evidentemente se autogestionen ¿por qué? pues porque de repente todo esto tendría cara y ojos tendría una persona concreta no alguien que al final va a decir es que no lo sé porque como lo llevaba este pues no sé lo que ha hecho y el otro día oye mira yo bastante hago con venir aquí en vez de estar en mi casa entonces todo se deriva en nada y yo creo que por ahí es donde tenemos que trabajar pero bueno Xavi es que lo haga mal despedirlo como una empresa decir oye tú has hecho mal pero para despedirlo tienes que estar contratado eso te iba a comentar y al final puede estar contratado pero ¿quién lo va a escoger? o sea no es más correcto que lo escoja quien realmente pone el dinero para que se gestione su deporte o lo van a escoger al final o cualquier otro deporte más mayoritario va a escoger quien va a llevar nuestro deporte es que me parece todo muy este cargo de director del comité nacional de línea en concreto sí pero está remunerado no 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 está remunerado no está remunerado es que también si exigimos no está no está no tienen contrato ni trabajo fijo ni sueldo vale ya vale vale no está es que ese es el caso Rubén ese es el caso que estábamos hablando al final ¿qué le vas a decir a Romay o a quien responsable no 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 el pobre tío está haciendo lo que puede no puede hacer nada más totalmente se me abre el mundo encima claro tenemos que decirle oye pues está muy bien pero si yo si fuera mi caso yo firmaría con mi firma y precisamente para poder decir sí sí he firmado yo pero es que claro ¿qué consecuencias tiene esto? ah ninguna ¿por qué? pues porque porque no me estáis pagando ni dedico lo que puedo y yo qué sé pues mil cosas y estoy seguro que lo habrán hecho con la mejor de las intenciones pero que se ha faltado un poco de diálogo para que a lo mejor las personas que no están familiarizadas con la normativa que ya es bastante tediosa por sí que se los pueda explicar joder mi hija empieza a entender cosas acción reacción entonces bueno se lo explica cada uno a su a su cuestión entonces aquí a lo mejor ha faltado ha faltado un poquito de la mano izquierda pero bueno estoy seguro que se va a ayudar fíjate tú una nota de prensa tanto notar una nota de prensa que no den la cara a nadie que ya nosotros la estamos dando pero que hago una nota de prensa que pidan disculpas hemos fallado en esto en esto en esto reconocer que nos hemos equivocado si no es malo si no es malo pero bueno yo lo hago bastante a menudo es un ejercicio es un ejercicio saludable a veces pero bueno también es verdad que solemos lo que me suele pasar es que cuando alguien me pregunta de algo yo puedo decir no sé con total tranquilidad y no pasa nada a veces me preguntan cosas ¿tú cómo ves el tema de los adultos? no es que como eres abogado ya ya pero bueno no, claro o qué te parece el tema de cómo se está gestionando la crisis migratoria pues te puedo dar una opinión como jurista personal al final personal no hay mucho más no hay mucho más pero bueno señores tenemos que irnos tenemos que irnos ya si, si yo tengo un compromiso tengo un compromiso y llego tarde ya Xavi, muchas gracias nada un saludo como siempre un placer gracias a usted Rubén genial me ha gustado mucho como siempre muchas gracias gracias a vosotros nos vemos hasta otra chao chao bueno pues nada aquí terminamos la entrevista comunicarles que el lunes el lunes vamos a conectar con el presidente de Pumas de Galapagar tiene un problema ahí bastante gordo y vamos a ver si le echamos una manita para difundir un poquito más de los problemas que tiene y que nos cuente que está complicado venga un abrazo también a VideoHockeyLínea que nos hacen los nos los cuelga ahí en su plataforma gracias tío un abrazo un abrazo para todos a cuidarse nos vemos el lunes chao un abrazo Gracias.